Hola, 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 mis amigos, aquí con ustedes la señora Sonia Rue, de Innovaciones Abre TV. ¿Cómo se encuentran el día de ahora? Espero que se encuentren gozando bien, gozando de este hermoso, bonito día. ¿Qué les traigo ahora? Les traigo una información, nada más y nada menos, que la lavandería se encuentren así. Están todas abiertas, todas las personas vienen a lavar. Yo veo como que fuera un día normal. Entonces, y nada, aquí, estando de hacer mis videos, de lavando mis verduras, mi fruta. Acabamos de partir una manzana, miren. Estoy tratando de partir una manzana y nada, invítalo. Para que se deleiten en comer. Invítalo, pues, a que coman fruta. Ya que un día de estos empezamos a comer verduras. Ahora les invito a comer manzanas. Sentaditos. La comodidad de verte la canción. Yo me encontré con unas amigas. Rosario, parece que se me olvidó el nombre. Amigas, yo no les conozco el nombre. Voy a decir que les salí. ¿Está bien? ¿Está bien? Pero si no quieren, ya saben. Vamos a dejar esto acá. Si no quieren, no se van a dejar, ¿ok? Vamos a ver. Les iba a tomar un video haciendo mi lavandería. Bueno, pues, dile hola a la cámara. Saluda y manda salud ahí a tus amigos. ¿Estoy grabando? ¿Cómo dices? ¿Qué te llamas? Me llamo Gloria. ¿Está grabando? No te pongas, no te pongas nerviosas, que yo estoy así, señora y feita. ¿Tú estás joven? Hay que adorar la ropa. Dile tu nombre para mandar saludos a tus amigas, por si un día lo ven. Hola, saludos amigos. ¿Cómo te dicen? Dice que te llamas. Karina. Karina. Aquí les presento Karina. ¿Alguien o ni ya sobra? No, hombre, de lejito nomás. De lejito nomás. Les presento Karina. Una amiga de la infancia, bien chiquitita. La conozco de pequeña. Y la mamá ahí está, ahí está. Ella de cariño nos decimos viejita. Saludes a todas las viejitas con cariño. Este, ¿cómo se llama? Ya se suscribieron, ¿verdad? Ya se suscribieron. Pues nada, pues. Ya lo estoy mostrando, no hay muchas personas. Ya lo vamos a invitar a una manzanita. Ya lo voy a invitar, a ver si quieren. Esperando de que... A ver, invitar a Pepinillo, Pepinillo, manzana, a ver si quieren. Una rica y deliciosa manzana. Yo sé que es incómoda estar a veces partirla, lavarle, partirla. Pero ya partiendo, está rica, amigas. Mi amiga. Ajá. ¿Quieres algo? No. No, no. ¿Puedes tomar? No, no. No, es que se la sepa. Clean. Ok. Vamos a ver, vamos a ver. No quieren pepino, manzana. No voy a grabar, no estoy grabando a este lado. Agarra ahí un poquito. Después agarro, gracias. ¿Una manzana? ¿Dónde manzana? Ahí, esta parte de ahí. Ah, quiere manzana. No está grabando, no se preocupe. Ahí está manzana. Sí está grabando, pero al fin de ahí partida. ¿No quiere que la grabe? Engajando. Está grabando, pero está para acá la cámara. Mira. No, yo sé, cuando no está lista, no está lista. Mire yo. ¿Sabe por qué aprendí así? ¿Sabe por qué aprendí así? Porque en los primeros videos me preocupé yo en maquillarme. Y es cuando no me gusto. Ajá. Queda uno como... Bueno, ya me veo así. Cuando uno no está acostumbrado. Ajá, me ve así como una máscara. Sí. Vamos a ponerlo por acá. Y vamos a comer. Y después los videos solo los... Solo los subo, ajá. No, no le quito nada, así. Ahí va así. Ahí no me estoy mirando ya, mira. Ahorita, ¿cuánto tiempo tiene? Lleva seis minutos. Seis minutos. Ajá. Agarra. No, no estamos saliendo, ojalá me están escuchando. Ya, vos, agarro. Puedes mirarlo. Ok. Entonces vamos a comer pepino. Y así, pues, vos a ver que cuando ya acostumbra a los amigos, pues ya como sea, lo van viendo a uno. Sí. Ajá. Le mandamos saludos a todas las personas que se acaban de suscribir. Para que escuchen el saludo, le mandamos saludos a Karen, dice. Karina. Karina, ¿qué es? Karina. Karina Rubio. Saludos a Karina Rubio. Y invito a todos sus amigos y familiares de que se suscriban a mi canal. Me he agarrado así manilla de hacer. A veces tres. Lleva tiempo. Ajá. Falto el... El chimón al comer. Tajín. Falto el tajín y... Ya vamos a hacer un chimolito por ahí. Un chimolito. Voy a ver a ver quién me vende chicharrones para comer con chimol. Ajá. Este pepinito se lo recomiendo a mis amigas. Para que aprendan a comer. Comemos solo pan, carne, mucho colesterol. Hay partido, ajá. Hay partido. Hay partidito. Hay más manzana. Vaca. ¿Puede ir la mano? Compartamos el pepino. Compartamos el pepino. Vaca los... Los vegetales se los recomiendo a todas mis amigas. Ajá. Que tomen su tiempito. Y disfrutar su frutita. Manzana no mucho porque tiene mucha azúcar. Ajá. Ajá. ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? Ajá. Ay, no. No, no, no. Ajá. ¿No quiere pepino? No. Ok. Ajá. Sí, mi amor. Gracias a ti. Porque tenía dos, ¿verdad? ¿Tiene dos? No, tenía que ver ella. Oh. Sí, los dos varones más. No, hombre, bendecidísima. ¿Cuántos años tienes, Karina? 17. Ay, mi edad favorita. 17. ¿Y ya quieres tenerlo? Sí, sí lo quiero tener. Ay, no. Yo a mí me urge que lo tenga también. No, hombre. No, porque así ya, no. Puedo estar siempre con ella, pero como que ya me siento como libre y de decir, wow, ya la crecí en nombre de mi mamá, ¿me entiendes? Uno dice así, pero ya después se siente con mayor de edad y pum, pum, pum. Primero día que no, Bao. No. Primero día que no te cases rápido. A ver. Yo voy, tal vez, hasta el día. Ay, no. Hoy está con mi novia, pero yo sí quiero salir, voy a salir. Ay, no. Ay, qué bonita. ¿No trabajas? No, estamos cuidando unos niños, pero no está como ha pasado todo esto. Wow. No están trabajando las mamás. Uh-huh. Uh-huh. ¿Te habrá comido la manzanita para que, yo creo que voy a, ya va, ya voy a cortar y voy a ir. No, sí, está bien. No, sí, está bien. No, sí, está bien. Sí, ahorita estoy aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Mierda. Vamos para el mita marzana. La de la escuela, al salvecho, al, no sé cómo se llaman. Pero no al militar grande, no que es la de la escuela. Ajá. Ajá. Ashley, Ashley. ¿Cómo se dice Ashley? Ajá. ¿De Ashley estás hablando? No sé, pero cuál es la americana. ¿Cuál es la americana? Rubia, rubia, bonita mi hija. Ja, 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 broma. ¿Cuánto años tiene su vieja? 33, 4 para él, todavía. No, ya está grande la hija. Ajá. Ajá. Y falta también, miren. ¿Ella vive por aquí en unos apartamentos? Ajá. ¿Se trató ella? No. ¿No? ¿Estás suave? Ajá. ¿Está bien bonito? Lo invito a deleitártelo. Se los mando desde acá. Ajá. Y el más rojito para el frente. Ajá. Este se los mando... Este es la distancia. Que se lo coman, que lo peleen todos mis amigas y amigos. Y especialmente las que se acaban de suscribir. Ja, 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 ja. Es con las que estoy hablando ahorita. Que déme la guarde, me la bendiga a ellas y a todos mis suscriptores. Que lo mantenga con salud. Que lo mantenga con salud, con amor y paz. Ajá. Y con mucho trabajo, pero también con mucho dinero. ¿Verdad? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Buenos días, amigas y amigos. Y con esta imagen me despido. Que Dios me lo guarde, me lo bendiga. Y... ¡Despista a los niños! Emigas. ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Gracias!